Formación en competencia digital docente, educación primaria nivel B1, tarea 4, capacitar a mi alumnado en competencia digital, desarrollo de contenidos digitales. Hola a todos, mi nombre es José Luis Huerta Sánchez y en el videotutorial de hoy vamos a aprender a crear un portfolio digital en Google Sites. Para ello, lo primero que vamos a hacer es acceder a aplicaciones de Google y seguidamente a Google Sites. Como podemos ver, tenemos una galería de plantillas que podríamos utilizar y los sitios que he utilizado o que he creado recientemente. Pero nosotros vamos a crear uno en blanco, un sitio en blanco, desde cero. Hacemos clic y ya tenemos la primera parte de nuestro sitio creada. Lo primero que vamos a hacer va a ser cambiar el título de la página. En este caso va a ser la página principal. Y le vamos a poner el portfolio y nuestro nombre. Por ejemplo, portfolio de Pedro. Lo siguiente que haremos será ponerle un nombre al sitio web que de momento está sin título. Le vamos a poner nuestro nombre, Pedro López. Y seguidamente vamos a pasar a cambiar el aspecto de nuestro encabezado de nuestra página web. Para eso vamos a imagen y le damos a seleccionar. Escogemos la que más nos guste. En este caso voy a coger esta. Y como vemos ya se cambia. Cosas que vamos a ir añadiendo en nuestro portfolio. Lo primero que vamos a aprender es a crear páginas. Y como nuestro portfolio va a servir para ir añadiendo nuestros trabajos de matemáticas, de lengua, de ciencias naturales y ciencias sociales, vamos a crear una página para cada caso. Por ejemplo, matemáticas, le damos a hecho, lengua, le damos a hecho, igual con ciencias sociales y ciencias naturales. También podríamos crear subpáginas. Cuando creemos trabajos de ciencias sociales lo haremos por temas. Para eso vamos a ciencias sociales, los seleccionamos y en los tres puntitos dice añadir una subpágina. Pues pondremos tema 1, podremos duplicar esta y decirle que sea el tema 2 y así con todas y cada una de las páginas. Y ahora vamos a ver qué podemos insertar. Para ello vamos al menú insertar y vemos que tenemos la opción de insertar un cuadro de texto, imágenes, un documento de Drive, insertar un código HTML o una página web, bloques de contenido que ya vienen predefinidos para imágenes y texto, una serie de elementos como vídeo de YouTube, un calendario, un documento, una presentación o una hoja de cálculo y por último y para terminar nuestro site lo que tendríamos que hacer es publicarlo. Para ello le damos al botón de publicar y nos da por defecto una dirección web. Le damos a publicar y ya podríamos coger nuestra URL de la página en el eslabón que aparece arriba. Con esto terminamos el vídeo tutorial de cómo crear nuestro portfolio digital en Google Sites.